Inútil el cambio de luminarias en las colonias populares de Chetumal, ya que terminan fundidas por la mala instalación eléctrica, los cables viejos o deteriorados y la falta de mantenimiento reclamó Ronald Pech, profesional en la instalación de sistemas eléctricos. La falta de mantenimiento, no le da mantenimiento a la larga, es más en los trabajos así que yo hago así de las casas, transcurre un tiempo, no tiene mantenimiento y comienzan las fallas, pero debe de tener mantenimiento, el deterioro de tal manera, de tal tipo de que pues quedan a oscuras, estoy escuchando no sé en qué colonia por ahí no funcionan las lámparas y todo, no han recibido mantenimiento, aquí veo en el periódico hay quejas en los domos aquí de Calderitas acá en la ciudad que no tienen el mantenimiento y el alumbrado, todo y todo y ya esos lugares lo ocupan así, vándalos. Consideró una labor titánica por parte del ayuntamiento capitalino que emprendan campañas para la sustitución de luminarias, sin embargo consideró que es dinero mal invertido si primero no se realiza el mantenimiento que requiere el sistema eléctrico. Dijo que lo ideal es realizar una valoración de las colonias más antiguas para determinar si es o no factible la sustitución de luminarias que además de causar que se fundan, están consumiendo una mayor energía eléctrica, dijo el experto. Si el mismo cable ya está deteriorado de nada va a servir, tiene que darle un mantenimiento exclusivo a todo, a la vez si consume más energía y esas fallas van a persistir mientras no se les dé el mantenimiento. Para Notivision, Rosy Dorado.